Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara ven el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara ven el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos Ay, pa' no estar como ellos Ay, pa' no ser uno de ellos Ellos no me quieren, ve a ver verroneado Tenerme en una celda de compañero Ay, pa' no ser uno de ellos Ay, pa' no estar como ellos Ellos no me quieren, ve a ver verroneado Tenerme en una celda de compañero Las balanzas, las pistolas, yo soy necio Los de Cato, si es en droga, yo lo entiendo Mi enemigo ve en mi cara, ve el infierno Si estoy caliente, yo me clavo por palería y regreso Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara, ve el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara, ve el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos A los capos como Pablo, yo siempre me tablo Yo no sé si Dios la tola que me está cuidando Tengo panita muerto, que no puedo abrazarlo Por eso el que se cruza, no puedo chancearlo Tiene que ser ratata pa' que no la marquen Yo estoy frío con los capos y con to' los gantes Hala con él y hacía favores, pero eso era arte Aquí hasta los viejitos hacen su amare Que no te amarren Que no te maten Que no te pongan en una cadena y tu muerte en la vida Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara, ve el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos Yo sé que mucho no esperaba mi regreso Cuando miran mi cara, ve el mismo infierno Y sigo conversando con mis panas presos Me siguen aconsejando pa' no ser uno de ellos La ambición de mafioso, nueve No somos mafiosos Mafiosos son los que piensan Como pensamos nosotros Nada record Machito O.T.M. Donde se abonca los peces Chumakita en situation Pero BIEN Si Chumakita en situation Lucha Chumakita en hesitation Gracias por ver el video.